hola hola a todos como están espero que se encuentren muy muy bien el día de hoy muchísimas gracias por acompañarme aquí ya les estoy mostrando chicas y chicos los productos que vamos a estar utilizando como por ejemplo este esmalte rojo de fantasy neos me gustó mucho esta tonalidad ya que no tengo acrílico en este rojo tengo más acrílicos como en tono anaranjado rojo más clarito pero no como en este rojo oscurito así que se vamos a estar utilizando aquí les muestro esta cajita de foils chica que me encantó este diseño ya les tengo este diseño de gucci como ven miren está bien bonito ya les tengo un diseño con ese foils que está bien bonito pero en esta ocasión vamos a estar utilizando este floreado que es pues un foil blanco con florecitas blancas y rojas que pues el rojo ya está muy de temporada chicas así que bueno vamos a comenzar con este diseño estoy utilizando aquí el acrílico de mia secret junto con el monómero también de la misma marca mi pincel número 14 también de la misma marca de mia secret y pues bueno vamos a empezar a aplicar el acrílico como vamos a estar utilizando pues esmalte vamos a darle el grosor adecuado a todas las uñas con este mismo acrílico cristal y pues bueno chicas estas uñas están bien largas pero pues al final del vídeo van a ver el resultado qué bonito pero el diseño así que bueno espero que de todo corazón les llegue a gustar todas las uñas van a ir así como esta con acrílico cristal y luego pues después vamos a estar esmaltando y después vamos a estar aplicando pues lo que es el polo como ven pues aquí les estoy dando el grosor adecuado a todas mis uñas yo ya las uñas las estaban pues ya estaban preparadas y pues bueno estos tips me preguntan mucho por estos tips ahorita estoy utilizando los de la marca di un aquí les dejo el nombre así yo los compro en así ya los compren y me chicas en tono natural estoy utilizando estos tips porque pues ahorita se me acabaron de nosotros ya encargué este otra cajita no me gustan tanto estos tips pero bueno chicas este es lo que tengo ahorita por el momento y pues siento que me gusta la pues la cuadratura que le doy ya que estos pues tienen una como una ondita a los lados que se batalla y eso pues hace que se vean cuadrados junto con la curvatura sé que tienen pero bueno chicas eso este hay que saber pues darle lo que es la cuadratura a la uña y pues si estoy utilizando los tips de y pues bueno miren aquí las uñas ya estaban bien bien este pues cuadraditas ya estaban pulidas y limadas aquí ya voy a pasar pues a decorar las uñas voy a aplicar mi gel para foil lo voy a estar aplicando en esta unita muy muy bien y los vamos a curar chicas por 60 segundos en la lámpara V también lo voy a estar aplicando en esta uña como ven aquí bien ligeramente chicas una vez que sale de lámpara pues yo recorto ya recorté lo que es el foil el pedacito nada más que voy a estar aplicando en la uña y pues quiero que queden ahí las florecitas las florecitas rojas estoy aquí pegando muy bien con este papelito yo lo metí a curar la lámpara por 60 segundos pero en unas partecitas no pegó chicas yo lo que hice es aplicar otra vez el pegamento meter la lámpara otro poquito más y pegar ese pedacito que le faltó a las uñas la verdad no sé en qué estará que a veces no pega si según estos geles pues son de muy buena calidad pero bueno este como les menciono nada más le apliqué un poquito más en esas partecitas que le faltó lo metí a lámpara y lo pegué como ven que también sale como medio pegajoso aquí ya la había arreglado y pues bueno aquí ya paso a aplicar mi esmalte miren que está hermoso este esmalte chicas yo los compré con natalia chávez ya hace tiempo yo creo que tengo como dos años aproximadamente con estos esmaltes miren cómo están bien bonitos bien pigmentados y secan bien rápido y bueno son compatibles con mi gel v de mia secret que yo utilizo no sé con otra marca la verdad pero con el de mia secret funcionan muy bien aquí ya estoy quitando pues las manchitas que quedaron fuera que quedaron en la piel y dejo secar muy muy bien y bueno aquí yo voy a pegar ya voy a aplicar este mi gel v porque este voy a empezar a aplicar los es los cristales chicas no sé tal vez la mejor manera sería primero pegar los cristales y luego aplicar el gel v pero la verdad no sé cómo me va a quedar ya que estoy utilizando esmalte una vez que sale de la lámpara pues voy a empezar a aplicar los cristales lo voy a estar haciendo como de forma de corazón aquí como ven aplicó un poquito de pues de pegamento y empiezo a aplicar mis cristales ustedes lo pueden hacer con cristales más chiquitos aquí yo me fui de grande a más chiquito tratando de formar pues lo que es la mitad del corazón así de esta manera esté tratando de que no se me regue se me desparramé tanto el pegamento chicas porque como ya aplicamos el gel v no quiero que se vaya a ver como que a los lados el desparramado por todas partes el pegamento ya no vamos a estar aplicando bueno lo que yo hice ya no aplique pues más más gel v así es como yo lo dejé y pues bueno en el resto de las otras uñas pues aplique cristales en zona de cutícula para tapar esa partecita que quedó de las uñas donde no se quedó muy bien lo que es el follo que quedaron ahí como pedacitos chiquitos sin sin follo ahí es donde vamos a estar aplicando lo que es pues el los cristales y pues bueno aquí ya el último aplico los más chiquititos que son creo que del número 3 aquí ya al final de la uña ahí disculpen que no los encontraba ya saben yo me desespero mucho con los cristales al pegar los cristales pero bueno miren aquí aplico uno más chiquitito y pues bueno chicas así voy a hacer al lado de la de la otra uña así las pego y luego ya pues empiezo a formar el corazón con mucho cuidado y pues bueno mis chicas miren aquí donde les decía que vamos a estar aplicando los cristales ahí en esa partecita donde no se miraba el foil donde no pegó y pues bueno así lo voy a estar haciendo en estas dos uñas donde aplicamos el foil floreado y en la uña del dedo gordito pues también aplicamos esmalte rojo y pegué cristales en zona de cutícula y pues bueno mis chicas es todo por el diseño espero que les haya gustado creo que al rojo pues ya estamos en temporada de las uñas en tono rojo para navidad y pues bueno espero que les haya gustado y les haya servido este diseño recuerden que es una idea más que les vengo a compartir ustedes toman lo que más les gustó y lo que no pues lo quitan chicas muchísimas gracias Dios me las bendiga a todas y pues nos vemos a la próxima con otro diseñito más bye y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.